¡Buenas noches! Yo soy Carlos Rodríguez, esto es La Grada, ya saben ustedes, en Telecable de Asturias, los lunes, diez y media de la noche, aquí estamos, con la tertulia de fútbol, con tres invitados, gente, evidentemente, relacionada con el fútbol, a mi izquierda tengo a Eusebio, exárbitro de Primera División, exdirigente, muy buenas noches, a mi derecha, como siempre, don Eduardo Barredo Algemelu, muy buenas noches, que además hoy venimos peleones, por lo que veo. Soy igual, si no repito más que lo de Eusebio, Eusebio fue un árbitro sensacional en este país, en este país, en esta golfería de país que tenemos en el deporte y en todo. Asturias tuvo extraordinarios árbitros, eso es evidente. Y Castañón, entrenador de fútbol, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, empezamos siempre en la primera parte, hablamos un poco del Real Oviedo, hablamos un poco de los equipos asturianos, y luego ya en la segunda parte ya vamos al fútbol profesional y vamos a la actualidad del fútbol en general. Primera valoración, Eusebio, temporada del Real Oviedo, partido de ayer, ¿cómo viste el tema? Bueno, la temporada en general lo que va, tenemos que decir que es satisfactoria y que están haciendo una campaña francamente buena. El partido de ayer, el Oviedo yo veo un problema que es que cuando los equipos se cierran, o se cierran mucho, le cuesta, creo que le cuesta mucho, como decimos, abrir la lata, ¿no? Pero bueno, lo importante es ir ganando partido a partido, seguir manteniendo esa distancia que hay de cinco puntos y si se puede ampliar respecto al Murcia, ganar estos dos partidos que nos quedan con los asturianos aquí, con Lealtad y Langreo, y luego no perder en Murcia. Yo creo que con eso habría hecho un gran camino para poder jugar ya la promoción como líder de la categoría. Está lleno, una valoración en general de la trayectoria del Oviedo, cuando venimos por primera vez, hacemos un análisis un poco más amplio. Nada, el Oviedo, los números, incontestable. Pero bueno, lo que hablamos, ayer 2-0, el minuto 65, después de hacer algún cambio, contra el último. El Mario lo hago, con todos mis respetos, que bastante hace y bastante tiene Luis Gallego ahí. Y bueno, luego queda la fase de ascenso, quedar campeón contra otro campeón. Bueno, yo no lo veo tan fácil el ascenso, ¿eh? No lo veo tan fácil. Veo que las cosas van transcurriendo, la gente está con el Oviedo, la afición, el presupuesto, vamos a ser claros. Ayer se vio, jugaba contra el Marín, un presupuesto de uno, otro presupuesto. Y no va a ser tan fácil, no va a ser tan fácil. El sábado van a Villaviciosa, que el Villaviciosa vaya abajo, pero con Rosada, Chicho Villanueva, Matías, gente soviadista en casa de ellos, con la afición, aunque vaya mucha afición del Oviedo, no va a ser tan fácil. Y luego tiene que ir a Murcia, creo, ¿no? A Murcia sí, tiene que ir, por aquí. Murcia va en Semana Santa, sí. Bueno, no va a ser, lleva muchos puntos, creo que es de los cuatro grupos el que más puntos los lleva. Pero luego el playoff, campeón contra campeón, vamos a ver lo que pasa, vamos a ver. Jaime, cuénteme usted, 14 partidos sin perder ya. ¿Y qué? ¿Y qué quieres que te diga yo que no hubiese dicho de siempre? Pero todos los días, y todos los días me cuesta decir lo mismo. A mí el Oviedo me parece normal lo que está haciendo. Todo lo que puedan decir la gente, la gente habla porque son forofos y todo, todo, todo bien. Yo lo único que digo es que a mí el Oviedo no me gusta cómo juega. De ayer no puedo jugar, no puedo juzgar nada porque no los vi. Sabes que no voy a Buenavista, me dedico a ver los partidos por otros campos de fútbol y me divierto con todo ello. Yo para mí es igual ver un segunda regional que un primera división. Es decir, creo que el otro día que vi un partido de primera regional, mejor que hubo partidos de primera que fueron peores que el partido que vi yo de regionales. Lo digo bien claro. En cuanto al Oviedo, pues bueno, tú Dios tira por ese sistema y creen que no más que hay el morse. Está atrás y vamos a ganar. ¿A quién van a ganar? ¿A qué estamos jugando? No hay nada, no hay ningún deporte que haya marcado esas diferencias. El Real Oviedo contra los demás, claro. Si hablamos, este hombre dijo ahora de Luis Gallego, que yo lo pondría de presidente de la federación o de cualquier cosa porque lo merece todo. Entiendes, si yo en Oviedo un equipo de 10.000, 11.000 y el día que jueguen ese partido de un poco de fuerte de Liguilla, pues va a haber 25.000 en el campo contra equipos que van 300, 400, me a ver. Y yo, ¿cuesta ganar? ¿Por qué cuesta ganar un equipo? Eso es lo que me tienes que preguntar. Porque el equipo no juega bien. Yo creo que el Oviedo no está jugando bien. No está jugando bien. Pon ahí unos hombres. Ayer puso un equipo más para querer decir yo, jugamos mejor. Y así todos nos están jugando mejor. Vale más empezar a decir, vamos a jugar mal, pero vamos a ganar. El Oviedo está claro que arriba tiene suficientes jugadores para meter goles. Otra cosa, cuando tú juegas con tres arriba tienes que tener un medio campo muy fuerte. ¿Eso puedo hablar? Yo puedo hablar un poco de eso. Entonces, si el Oviedo no tiene físicamente los de medio campo, son poca cosa. Y se resiente, ahí se resiente. En el fútbol del Real Oviedo. Yo creo que tenía que cambiar porque se va a jugar. Y un partido, dos. Uno. Porque si el de Liguilla, porque si pierde el primero de Liguilla, entonces estamos jodidos. Hay otra oportunidad. Hay otra oportunidad, evidentemente. Entraríamos en la segunda. Ahora, si perdemos el primero, entonces tendría que ganar cuatro más. Es evidente que no es fácil jugar, ¿no? No es fácil jugar, pero bueno, es que yo daría algo por entrar a un equipo y jugar todos los domingos contra equipos que te jugaran replegados. Eso quiere decir que son superiores a ti. Claro. Y yo lo que voy con el GM, bueno, y contigo, y aquí con el Sevio. Yo te digo que está bien claro. Ayer mismamente jugó Héctor Fon con John Erice. Me ve que fue en el medio. Cuando llegan los partidos de verdad, dos medios defensivos, un extremo por un lado, otro extremo por el otro. Sí. Un segundo punto y un punta. Ese jugar dos puntas, dos medios, uno que ataque, otro que defienda. Cuando llega la verdad, todos hacemos lo mismo. Vas a no encajar y a esperar, a ver si el primer partido lo juegas en casa o fuera. No, no. Ayer era muy fácil jugar Héctor Fon, jugar tal. Jugaras contra el Marino, en teoría. Y aún así, cuando hizo el cambio, creo que fue cuando se ganó. Yo no lo pude ver porque estábamos jugando. Pero bueno, vi los resúmenes y tal. Lo que quiero decir es que ahora... Hay que reconocer una cosa y es que tú repliegas atrás, pero los partidos se te hacen muy largos, se te hacen muy grandes. Se te hacen largos. Pero no es lo mismo que te repliegue, por ejemplo, el UCAM Murcia, el Cádiz, vuelvo a repetir con todo mi respeto a que te repliegue el Marino, te repliegue el Campo Manes, cuando te repliega el equipo, porque tiene también gente que sabe lo que juega de segunda B a altos, no es lo mismo jugar contra los groñes replegado como se fue a los groñes, que jugar contra... qué sé yo, por llevarme al año pasado a un equipo de segunda B que haya descendido. No es lo mismo. No es lo mismo jugar contra el tropezón replegado que jugar contra el Cádiz replegado. Vamos a ver. Claro. Eso pasa en preferente y en tercera. No es lo mismo jugar contra los equipos que vamos abajo, que jugar contra... juega el primero contra el segundo, que se repliegue el segundo que va en preferente, por ejemplo, que es la categoría que sigo. El siero que se repliegue el Campo Manes. No es lo mismo. La calidad porque encima repliegas y luego sabes salir. No pegas el pelotazo, no... sales rápido, te respetan los árbitros. Ojito, que bueno, aquí está el Sevio. Todos sabemos que ir al Tartier a pitar no es lo mismo que ir a tropezón, por un ejemplo, ¿eh? Eso no quiero decir con esto que los árbitros... yo lo vi ayer por mí, no es lo mismo ir que te venga el árbitro a Campo Manes, que ir tú a Luarca. El baremo cambia un poquitín, cambia un poco... eso... estamos todos en ello. Todos sabemos lo que hay, todos somos humanos. No es lo mismo el entrador fuera a casa que en casa. Los jugadores no es el mismo en casa que fuera. Eso... ley de vida, ahora. Solo esperamos. Yo solo espero con esto. Bueno, ¿qué más quiero yo? Que el Oviedo ascienda y poder ver al Oviedo en segunda división A, no, en primera. Y verlo jugar a la UEFA, como cuando yo estaba en el Oviedo, que me entraba a Tense, que pa' descanse, iba a ver a Irureta, con Carlos, con Gis, con el que más quiero. Pero bueno, que el Oviedo, mira el año pasado, mayor decepción que el año pasado, yo era uno... para mí era mucho más difícil el año pasado no meter el Oviedo entre los cuatro primeros que este año hacer un campeón. Mucho más, para mí, para cualquiera. Con la plantilla el año pasado, entre los cuatro primeros... Era el mínimo exigible. Yo seguí mucho el año pasado la segunda B, porque vivo cerca del campo del Caudal, me gusta ver el Caudal, y si era el Caudal vi muchos partidos del Caudal. Y la segunda B la vi, ¿eh? Vi los equipos que hasta la fase de descenso que tuvo que ir el Caudal. Y vi muchos. Fue el juego del Caudal el domingo por la mañana y me daba. Y la segunda B el año pasado quedan los cuatro primeros, no era muy difícil. Con el presupuesto y la plantilla. Ahora, claro, el año pasado de segunda división a primera, ascendió el Córdoba y quedó séptimo, ¿eh, mister? Quedó séptimo. Y fue el que ascendió en la fase de ascenso. Y mirad que el Murcia tenía buen equipo y el Sporting llegaba bien. Y fue el que ascendió. Y las palmas. Es que mirad lo que estamos hablando. Claro, luego llega lo otro. Llega, no la lotería. Llega a ver quién llega con la chispa y quién llega en plenitud. Lo que es un poco injusto, entiendo, es que se considere desde algunos medios de que este es un grupo muy fácil o que este año es muy fácil. Seguramente lleva siendo fácil o muy difícil los últimos diez años, ¿no? Sí, exactamente. Y prueba. Yo no estoy de acuerdo con esa teoría de que es un grupo fácil. Evidentemente, si vemos otros grupos, hay como están más constriñidos, sobre todo en el segundo. Me parece que está el séptimo, el octavo, se metió ahora el Toledo. El Real Madrid, o sea, el Castilla bajó, no sé si al sexto lugar o por ahí. Y hay un punto, entre los cuatro primeros hay un punto. Aquí, prueba de que no es fácil, es que aquí ganó Zamora en Oviedo. Aquí empató el Racing de Ferrol. El Oviedo perdió en Ferrol, precisamente, con el Valladolid B. Yo creo que es un grupo, hombre, que está bastante bien en el aspecto de que el Oviedo tiene, yo creo que tiene bastante buen equipo, bastante buen equipo para la categoría. Yo creo que el Oviedo tiene los miembros suficientes para subir. Estoy de acuerdo de que no podemos lanzar las campanas al vuelo y decir, ya está todo hecho, ¿no? Porque luego hay que jugar esos partidos de promoción que son el verdadero, es el verdadero partido. Y haciendo de abajo del diablo, hasta ahora el Oviedo no ha ganado nada. Está ahí y lo que tiene que hacer es seguir en esa línea. Facilidad, bueno, pues hay equipos, como en el resto de los cuatro grupos, hay equipos que son pequeños en el aspecto presupuestario y, evidentemente, pues... Y hay capitales de provincia. Eso es. Y hay capitales de provincia. Eso es. Entonces, bueno, yo pienso que aquí fácil, fácil, en el fútbol no hay nada. Gemmes, estamos ya por debajo de los diez partidos. ¿Estamos qué? Por debajo de los diez partidos. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que ir planteando... Hay que ir reservando a algún jugador, hay que haciéndolo jugar más. ¿Qué hay que hacer? ¿Preservando a jugadores para qué? ¿Para qué? ¿Para llegar bien a la fase final? El Oviedo tiene que hacer un equipo para ya empezar a jugar a la verdad, ¿no? Cambiar por cambiar y poner por poner y igual. Va a ser igual. Si no pasa nada. La gente va a seguir diciendo ahí, al Oviedo, y Oviedo, y Oviedo. ¿Y cómo quedó el Oviedo? No, no jugamos bien, pero ganamos bien. No, 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 no. Hay que hacer un equipo bueno. Bueno. Y decidir, decidir. Se me dijo ahora, los grupos, no hay que ser muy buenos, no hay que ser muy mal. Lo que sí está claro es que los dos primeros de cada grupo van a ser equipos tan fuertes como el Real Oviedo. Eso está claro, eso lo tengo yo bien claro. Y alguno de ellos que yo lo hubiera visto, una vez vi a esos del Huesca jugar, dije, hostia, estos parecen de otra galaxia, jugando de puta madre. Claro. Entonces, bueno, ya empezaron aquí, está veniendo un grupo, el Real Madrid Castilla, con este, con el Ciudadanía, este, el que por el debo entran allí. Ahora ya está el séptimo, ya el sexto, la misma, el verbo, va. Van poco a poco, como ya una trampa todo. Pues están ahí. Y yo vi al Huesca, y es decir, el Huesca siempre jugaba. Y dije, hostia, son juegues de verdad, juegues. Ya lo vi, nunca lo vi jugar como el Huesca, ni como estos. Y esos equipos ya se están poniendo en su sitio. ¿Por qué? Porque siguen jugando siempre lo mismo, a jugar bien, a jugar bien, y a hacerse fuertes. Y eso ya lo que tenía que hacer era el Oviedo. No, y pongo, y quito, mañana quito y pongo. Y lo va a hacer, lo va a hacer. Cualquier partido que toque, verás tú como después, va a coger a mejor así a Vila y ponerlo en el medio de un campo, fuera de casa. Pues hay sus pruebas y todo eso. En el fútbol eso hay que hacerlo como, en el fútbol hay que hacerlo las prácticas, practicar y practicar y practicar y punto y demás. Mister, ¿cómo preparamos el esprit? Mira, yo te voy a decir, yo hará cosa de cuatro semanas, por cuestiones de trabajo de la tienda que tiene mi mujer y tal, estuvimos en Madrid. Y a un kilómetro que fui andando, jugaba el Real Madrid, B, Atlético de Madrid. Bueno, el Castilla, Atlético de Bilbao, B, primero contra cuarto. Y fue a ver el partido, mientras que ya estaban ahí. Era el debut del noruego. Yo te digo que esos dos equipos, el Real Oviedo, juegue bien, juegue mal, no lo ganan. Porque no competían, yo a mis jugadores, que hay muchos del Madrid, Mister, este el noruego, que lo sacó 20 minutos, Zidane al final. Hizo ahí un brindis, mucha televisión de Noruega, mucha gente, Florentino en el palco. Ganaba 2-1. El Bilbao, con Cucos y Galentador, bien plantados, disputando y tal. Primero contra cuarto. Hoy, cuando vine para el programa, miré cómo va, va sexto. Iba líder, el Real Madrid B. Porque mis jugadores me preguntaban, Mister, tú, Oviedo, porque hay muchos del Oviedo en mi equipo, el Oviedo contra el Real Madrid, a doble aleatoria. Vamos a ver si mete el Madrid, el Real Madrid B. Yo aquel día lo que vi, juega muy bien, tenía el lateral derecho, el capitán, el Bérgame, para qué se llamaba. Bueno, jugaban bien. Ahora llega la hora de competir. Los últimos 10 partidos, siempre decimos en todos, siempre frente, en primera regional, en segunda, en tercera, que el Géminos cuando nos tenía en tercera división, los últimos 10 partidos, es la verdad. Porque si vas el 18 o vas el tercero, los últimos 10, tienes que ganar 7. Para mantenerse, para salir y cumplir, tienes que ganar. O sea, yo te digo, ahora se mete el Huesca. Huesca va tirando, va de abajo para arriba, por poner un ejemplo. Ayer con quién perdió el Cádiz. Perdió contra uno que estaba en descenso, el Sevilla B. Salió del descenso, el Sevilla B, en casa del Cádiz, 0-2. Yo me fijé hoy por la mañana, voy a empezar a fijarme un poquitín. Cuéntame algo del Noruego. No te voy a engañar, lo que les dije a mis jugadores. Como es si me equivocaré, porque luego tendrá trabajo de gimnasio, tendrá trabajo psicológico, tendrá... Yo lo que vi, jugador con los medios por encima de las rodillas, con la manga... Yo veo el fútbol de aquí de Asturias, yo como el Géminos. Voy a ver tercera división al Enense, al Parabiano de Siel. Voy a ver ayer, principalmente por la mañana, jugar un Pumarinalón. No pude ir y fui a ver el Morcín un rato. Los vídeos son extraordinarios, pero los vídeos hay que ver contra quién se graban. Tú sacas un vídeo mío y soy una persona excelente. Hay que ver contra quién se graban y el potencial del rival. Yo lo que vi directo, ganaba 2-1 el Real Madrid y lo sacó. Bueno, claro, yo lo vi 20 minutos, no puedo opinar más, pero... Zurdo, bueno, Zurdo como le decía el gemelo. Zurdo también era un chaval que conozco yo, que se llama Jorge, que juega en el Atlético de Cielo, juega en el Pumarín. Pegaba ahí con la zurda, como tengo yo dos. Pega ni de maravilla. Zurdo o malo hay pocos. Pero lo que yo vi... O sea, tú lo ves de momento justo para el Castilla y lo ves una locura ya para el Real Madrid. Ni mucho menos. Es una opción de maravilla. Bueno, yo, pero yo soy un tador de preferente. Correcto. Yo creo que no soy entrenador, pero la categoría es otra cosa. Yo jugué mucho... Tú entrenas en preferente, tú eres entrenador. Sí, sí. Hay mucho, te quiero decir que... Y puedo entrenar, tengo el título para poder entrar en primera y lo que sea. Por eso te quiero decir que... Yo no me gustó para nada. Yo como ese en segunda B o como... Yo... Hay jugadores que lo vi en la B. Lo que te digo. El de tercera, que ya lo vi tres partidos. Que a mí me encanta. Tiene dos delanteros que a mí... Los conozco del Cabadón. Alis, o en el otro David. Bueno. Oye, pero son formas de ver el fútbol. Todos me gustan el fútbol igual. A lo mejor este zurdo, el chaval este noruego, los jugadores... Vaya zurda, vaya... Ya, pero... Pero para los entrenadores... Yo aquel día que lo vi salir, salió... Perdió el balón porque era hacer en zona de creación donde no se tienen que... Caer gastando. Perdió el balón, el empata dos. Replegó Zingán del equipo, replegó. El partido empatado. Perdiste el liderato. Claro. Eso ya... Ya verás como en la fase de ascenso ese chaval va a jugar poco. Hombre, si cambian este... Bueno, quedan dos meses o tres. Ya verás si el Real Madrid se mete. A la hora que se la juegan, ponte que vaya el Real Madrid. ¿A dónde? ¿A qué a Oviedo? Vamos a ver lo que juega en Oviedo. Allí a lo mejor en el campo en Valdezimas juega. Bueno, ya veremos, ya veremos. Lo que sí está claro... Hablas de muchas dificultades con rivales como filiales. El Oviedo, Eusebio, han fichado futbolistas para que no se asusten en esas situaciones. Futbolistas que han jugado muy arriba y que seguramente puedan dominar el otro fútbol, ¿no? Además de ese fútbol, en la fase final entiendo que hay que dominar el otro fútbol, ¿no? Sin lugar a dudas. O sea, y son gente que van a leer el partido, son gente con esa experiencia que en un momento determinado van a hacer esa falta táctica, o van a perder ese tiempo, o van a, en un momento determinado, a utilizar argucias legales, ¿no? Pero que si van a estar en el campo puestos de una forma, con esa experiencia que tienen, que desde luego eso va a venir muy bien para el desarrollo del partido, sobre todo en esos partidos tan importantes, como decimos, que van a ser los de la promoción. Genre, los demás equipos asturianos, de segunda B, todos metidos en problemas. Tardaron en llegar, ha habido dos cambios durante la semana, en el Avilés y en el Langreo, y casi todos metidos... Igual que pongas a uno, que pongas a otro, mira, decía ahora Castañón, yo estoy a favor de Castañón, ¿sabes? Que yo siempre dije que los entrenadores de los equipos grandes, la mayoría de ellos que entren por el DEU, de haber jugado en primera y ser amigo del presidente, ahora entren ustedes. Bueno, seguramente Zidane tenga muchas cosas buenas que enseñar. Que Zidane seguramente, no sé si tiene el título o no, el que tiene no vale para aquí, pero lo que sí está claro es que será uno de los que tenga muchas cosas que enseñar. ¿Qué es lo que tiene que enseñar Zidane? Tiene como este, tiene que hablar con el jugador y explicarle, oye, chavalín, ese no hay el camino y castigar donde hay que castigar y meter, y eso lo puede saber este señor mucho mejor. Yo estoy claro, que lo tengo bien claro, que este señor es mucho más entrenador hoy que Zidane. Porque ese Zidane, mira, los jugadores de fútbol, como viven en el nivel de grandes, de dioses, que todo lo tienen, todo lo tienen, ¿entiendes? Esa gente lo tiene todo, entonces no se preocupe por nada, es mentira. Quieren después seguir vinculados al fútbol, pero no son, no, no, al fútbol hay que practicar y hay que ir abajo y ver a los jugadores y hablar. Igual habla así tantas veces o más, y es más difícil hablar contra un jugador que la va a correr, a lo mejor que la puede, oye, convencelo para que trabaje, para que vaya y que ve, se estimule. Y este hombre está haciendo mucha más labor que aquel que lo trae y a la puente de Moreno. ¿Pues por qué traes este? Pues cuesta cinco millones, ese que dicen, y lo tienes allí puesto, ahora pon este. Encima, encima son ratas, porque ellos hacen caso de los presidentes. No ven el que juega bien y el que juega mal. Perjudiquen a cualquier jugador por lo que sea. Primero, porque son los que diga el presidente y que fichó el presidente, pues juegan, no lo valoren como jugador. Mira, este ciudadano con ese niño que nombró ahí Castañón antes, ese. Yo ayer, que estuve viendo lo del Castilla, y ves unas circunstancias y unas cosas, mira, ¿tú te acuerdas de uno que lleva al Madrid siempre? Estuvo llevando siempre, un tal Medrano o Medriano. Ayer, y lleva seis partidos jugando, que jugó con el Real Madrid, y está en la reserva, no sé qué pasó, estuvo al Gufo Yonucu y no juega partido, que lo llevaba al Madrid a todos los lados. Bueno, dije yo, pero bueno, este chaval, como este chaval, hay miles, miles. Quites a esos cuatro, seis, o ocho, diez buenos que hay en el mundo del fútbol. El resto, si los pones a jugar en el equipo de Esti, sin saber quién ye, sin saber quién ye, porque claro, si sabemos quién ye, la gente opina, pero sin saber quién ye, desapercibido, punto. Y eso ye, lo que no queréis convencemos, hazme caso a mí, que lo vi todo. Extrañón, los equipos austurianos metidos en problemas. Yo lo llevo muy mal, lo llevo muy mal porque repercute, hay un problema bien claro, que bueno, no tengo nada en contra de nadie, pero mira, es injusto que tú empiezas la temporada como en preferente, en tercera división, y sabes que descienden tres, ascienden tres, y proporcionan cuatro en tercera división. Yo mismamente ahora, la semana pasada, que habíamos ganado 5-2 en Navarro, íbamos los once. Ayer perdimos 4-0, tuvimos un mal día en Luarca, vamos los 14, estamos fuera todavía, pero es que descendemos seis de preferente. Cuando tú haces una plantilla, como en un equipo como el mío, que estás, es el último equipo, llegando ya, saliendo de Asturias, haces una plantilla para no quedar entre los tres últimos, o intentas, bueno, todo el mundo la hace para no quedar entre los tres últimos. Y ahora hago 50 puntos, que es una temporada espectacular para el campo Manes, y desciendes. Desciendes, porque no se aplica la misma reglamentación que mismamente tienes en Murcia, tienes en, que está Levante B el primero, o donde está el Cádiz B, el grupo 10, que son 22. Si bajas los de Asturias B, pues haces una tercera de 22, y al año siguiente cambias. Bueno, claro, ahora en preferente, o en primera regional, o, sí, preferente y primera regional, o en tercera. Tú ponte que el andés, que va ahora me parece, el andés el entrego. Como tienen 27 puntos, y van ahora a los cuartos de 500 placos, van a descender también. Y descendemos después de hacer una temporada, que a lo mejor, como puede pasar el caso del Campo Manes, o del Campo Manes, el comercial, el Madero Morcín, que estamos todos ahí metidos. Cada vez una temporada de 45 puntos, 46, 47, que es sensacional. Y te ves abocado a primera regional, y luego sal de primera regional. Yo lo llevo muy mal, y más, ahora, con los cambios de entrenador, ya veía mal cuando lo dejó Quirós. Cuando deja redondo, y mira que va Raúl, que lleva experiencia, cuando ahora lo de Yosu, todo esto. Veo lo más factible, que salgan, no sé por qué medallas. Es que yo, en realidad, como hay gente conocida y tal, los veo, veo que están tirando, y el Sporting B va a terminar intentando salir. O eso espero, bueno, que intenten salir. Es como en tercera visión. Yo tengo mucha confianza en el caudal, pero tengo más confianza en el Raúl Oviedo B, que si se mete, porque yo hago con gente joven, fresca, con desparpajo, que se metan. ¿Te gustan los filiales jugando en la misma categoría que los demás? Para mí sí, y te voy a decir por qué. Porque compiten contra gente, ellos tienen 20 años, compiten contra gente de 30. Porque si juegan contra, entonces se van a jugar jugadores que intentan jugar bien, contra jugadores que intentan jugar bien. Así juegan contra jugadores que, lo que tú dices, contra un equipo que replega, contra un equipo que mete el pie, que mete la pierna larga, que salta de cabeza y mete el codo. Yo lo veo bien, además lo veo bien, yo siempre que estuve en tercera aquí con el Gem, el Pumarín y más equipos, jugabas contra el Oviedo B, ibas con más ganas que precisamente contra el Luarca, que fuimos ayer, que tenías que desplazarte una hora, o contra el Andes que ibas hora y media. Viente el Sporting B, te venía, ¿eh? A mí me gustaba, me gustaba. Igual que cuando yo jugaba en el Oviedo B, pues jugabas contra equipos y veías meca. Me metían, jugabas contra el que tenía 33 años, te la armaba de todas las maneras. Yo a mí me gusta, claro, me gusta. Juegas filial contra filial. Mira ayer, el Celta B, el Sporting B. El Celta B, fijo que corrió más el Celta B, intentó más el otro día que perdió con el Oviedo que ayer. Viene más que el resumen de los goles, pero bueno, yo qué sé. Tú que has estado dentro de ese consejo de administración del Oviedo, te gusta lo que ves, no en el campo de fútbol, sino por fuera. Sí, la verdad es que estoy, creo que se están haciendo las cosas bien. Hay una rigurosidad, hay una seriedad, hay un respaldo económico detrás. Y bueno, hoy se anuncia que va a haber ahora el 16 de abril una junta de accionistas para ampliación de capital. Evidentemente hay que hacer ampliación de capital porque hasta ahora, y hay que decirlo también, y encima ser agradecidos que los máximos accionistas, yo creo que llevan invertidos en el Real Oviedo en torno a 6 millones de euros, o prestados, o como queramos llamar. Pero claro, hay que pensar que tenemos que empezar a poder autofinanciarnos nosotros. O sea, tener la suficiente capacidad, sé que es difícil, pero tener la suficiente capacidad económica para no depender, salvo en casos de que pueda ser un crédito a corto, que se utilice para temas puntuales. Entonces, yo creo que se ha hecho el tema muy importante que es que se ha cumplido con Hacienda, se ha firmado un nuevo convenio y ese convenio obviamente hay que cumplirlo, se ha cumplido con la seguridad social, también hay que seguir cumpliendo lo que queda, pero yo veo eso, seriedad, rigurosidad y también digo, y creo, creo, que si el Oviedo sube a segunda A, que entrará algún agente más de Oviedo con cierto poder económico en el Consejo. Jeme, cuéntame algo del Sporting, el cual tú llevas unas semanas sin ver, pero que ellos siguen ahí arriba, siguen peleando, siguen ahí metidos en la pelea. Me voy a hablar un poco del Oviedo, estoy de acuerdo yo en lo económico, como lo están llevando, me parece que ahí es donde el Oviedo está haciéndose fuerte, es posible que algún día mejor, si estos marchen por circunstancias que sean, hay gente que puede meterse, porque hay una sociedad ahora en el Oviedo está estable, en dinero, en todo, que estos años atrás lo estaba pasando jodido, y ahora, por lo menos dices tú, oye, estos lo dejaron, ahora está perfecto, que lleve lo imperfecto del fútbol de abajo, el fútbol de todos esos equipos donde no hay tantos jugadores, estos traen a dos o tres jugadores, que lleve como si estuviésemos en primera, y quién gana con el Madrid, tú quites al Barcelona, el otro día que jugó, quites a Messi contra el Eso y hubiese ganado el Eibar, hubiese ganado con Messi y cambiado, ya está, ganaba el Eibar, no ganaba el Barcelona, porque juega de horror, y pasa igual el Madrid, y entonces en el Oviedo también hay unos perros, y hay dos jugadores que están metiendo goles, porque el resto son normales, son todos, tú métese al Marino, a ese Linares, y al otro Guaje, y ¡pum!, el Marino, no estaba el Provín allá abajo hundido, ni los entrenadores, igual, los entrenadores, tú tienes buenos jugadores, pues tienes una ventaja, ¿entiendes?, y si encima eres un entrenador que está sabiendo un poco más de la cuenta, que lo vienes aprendiendo, gracias a hablar, de tener, porque donde se aprende, y es donde las dificultades, y cuando falta de comer, lo tienes que buscar, y lo pasas jodido, no el rico, el rico siempre, no pasa nada, tira capacidad, y eso es así, la vida, es la vida, la vida es en el fútbol, y en el fútbol tiene que salir todo, por eso yo el Oviedo lo reconozco. Lo de los equipos de abajo de segunda, lo están pasando mal, porque no puedes decir, ni Gallego, ni Luis, ni Pedrín en el Lealtad, no hay más, no hay más de lo que dan, hay 200, 300 espectadores, no hay un duro para una camiseta, la gente quiere, cree que allí es todo igual, y es mentira, no hay ni para, los árbitros, un partido de tercera, cuesten 500 euros, claro, porque, oye, que van allí, tienen que bañarse, lavarse, llevar esto, llevar lo otro, cuestan los viajes, cuestan todo, y el fútbol nada más que está arriba, arriba, donde está esto, es que hablar, como hablarás después, y voy a hablar yo también de estos pajarillos, el fútbol ya es perros y es perros, y abajo, estamos jodidos, todos estos, lo saben todos los equipos, el Caudalín, todos, yo lo sé, yo estuve allí, y lo pasaba bien fatal, fatal, porque no había, no había, nada más que hay para unos, nada más que hay para unos, tú crees que hay derecho que a las 4 de la tarde estuviese jugando el Barcelona, y a las 12 de la mañana estuviese jugando el Valencia, que era, cuando yo estaba viendo el Pumarín y el Nalón de Yoniego, estaba el Valencia jugando, y él les, oye, jame, éramos, éramos 29, joder, una vergüenza. Se me fue usted con la valoración del Sporting, y se la vuelvo a pedir. Ah, el Sporting ya lo hablé una vez, una vez, está ahí, pues tú, mira, he dicho, he dicho que a mí, que pudo haber sido campeón hace tiempo, porque con los empates, aquellos que, que el entrenador no los forzó a ganar, ahora, lo estoy viendo que ese entrenador está, cabreado con los jugadores, en cada jugada hay una riña, hay un estímulo más, y hay que dar, y ves ese equipo, y no es el mismo que estaba, y está ahí puesto, ¿vale? Tiene mala leche como usted, Abelardo. Bueno, bueno, yo tengo leche buena, porque yo soy una buena persona, lo que pasa es que en el fútbol, hay que mandar y hay que gobernar, joder, y tienes que decir, oye, chaval, esto así, vamos de verdad, no estamos jugando de niñetes, era lo que pasaba, y el Sporting está metido en Cuey, ya dije yo que era jodido, pues claro, ahora, ahora dejó subir a los otros, y van a seguir mordiendo, son equipos más hechos, entiendes, igual el Betis, que el Valladolid, son equipos hechos, y pueden ser peligrosillos, pero ellos ahora, el Sporting ahora, y es mucho mejor, que en las primeras jornadas, pero en las primeras jornadas, tuvo que haber sacado ellos, más de 10 puntos, y ahora he dicho adiós, bla, bla, está bien, valoración del, la trayectoria del Sporting, con el Sporting, porque, el entrador asturiano, el segundo entrador, profesor nuestro en la escuela, asturiano, el profesor físico asturiano, el entrador estuvo en el, vamos a hablar como entrenador, no como jugador, porque yo como lo decían, como no, estoy de acuerdo con el Gémino, estoy de acuerdo contigo, pero bueno, vamos a dejarlo, que nos costó mucho, y muchos años ir a clase, para sacar el Nacional, yo entiendo que tiene mucho que enseñar en el fútbol, sí, pero, hay muchos, hay muchos corredores de rally, que no tienen carnet de conducir, y son muy buenos, pero, lo que es de uno, es de uno, no tenemos por qué unos ir tres años a clase, y otros, vale, jugaste muy bien, yo puedo ser un buen padre, pero a lo mejor un mal marido, eso ya, una cosa no quita lo otro, y yo con el Sporting, mira, Belardo, tercera división en el Candás, estuve en el Tuilla, estuve en el Sporting B una vez, que me pare que el Luz Cesaro no dimitió él, lo que fuera, y todo el mundo nos da una oportunidad, eso, y se la ganó, ahora le sale las cosas bien, mira, tiene un jugador, el chaval es Tidani, hace dos años jugó contra mí, me metió un golazo con el Llano 2000, con el Llano 2000, nos metió un golazo, y nos gustaba todo el mundo, con 17 años, nos gustaba todo el mundo, dieron la oportunidad, el chaval lo aprovechó, como Carlos Castro, como tal, que den la oportunidad, no por ser quien eres, ponerte en la palestra, o ponerte en la silla, o ponerte a jugar, como yo lo que vi aquel día del Real Madrid, tanto uno en el banquillo, que no tan, quien soy yo para valorar a Zidani como jugador, como entrenador, lo que vi, bueno, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo ahí, lo que dice el GEME, a mí un presidente no me va a decir, bueno, al día de hoy a lo mejor, si quiero entrenar más a alto nivel, a lo mejor me tengo que caer la boca, un día me dice un presidente, Casta, si quieres seguir el domingo que viene, si quieres ir a jugar el derbi, contra el Real Madrid en segunda división, o en segunda B, yo que tú ponía este, hago toda la línea de Zenyo, hago toda la línea de Zenyo, ahí ya depende, los que venimos de familia, de futbolistas y tal, ahí ya depende, yo sé que de aquello, cuando me entra el GEME, si le llega un presidente al GEME, me pone a Castaño, me va a decir, ahora yo cuando lo pongo, iba a ponerlo, pero no lo pongo, eso tengo más que claro, y eso puede pasar, yo te digo, encantado con el Sporting, entrenador asturiano, segundo entrenador asturiano, Gerardo Ruiz, encima tengo la suerte, de que muchos jueves, por temas, puedo ir a verlos entrenar, y yo no más, lo que ves en tercera, al del Llanes, al del, la alta de segunda B, lo mismo, la misma forma, entrenar, entrenar, y luego son los futbolistas los que deciden, el domingo el gol, fue una estrategia, que el balón no fue donde tenía que ir, y la suerte de los campeones, defendió el defensa, y metió la para adentro, en vez de despejar y mandar a la grada, metió la para la portería, equipo muy trabajado, ¿verdad? Yo lo que veo así, porque voy muchos jueves y viernes, tengo la suerte de que tengo amistad con Iñaki, y los puedo ver, tengo la suerte de poder verlos, y entrenan lo que entrena, te lo digo en serio, lo que entrena el entrenador del Caudal Pablo Lago, lo que entrena el entrenador del Condal, lo que entrenamos el de preferente muchos, entrenan lo que hay que entrenar, no inventa cosas raras, y luego, claro, lo más difícil, que eso hacelo muy bien, te ha mal decirlo, porque está enfrente mía, te ha mal decirlo, escoger, lo más difícil de entrar hoy es escoger, saber a quién tienes que poner, eso es lo más difícil, saber a quién tienes que poner, entonces, claro, si pones a los que tienes que poner, dentro de lo que tengas, de los 18 de la plantilla como tengo yo, o 17, poner a los que tienes que poner, en el momento adecuado, y tener la pizca de suerte, si no tienes la pizca de suerte, mal vamos, eso es lo que pasa en las fases de ascenso, el Sporting del año pasado, el Sporting a las palmas fue con el, no, las palmas con el Murcia, la fase, fue un detalle mínimo en el minuto 94 del, del Murcia, me parece que fue, con el Córdoba, con el Córdoba, bueno, yo no lo vi, como yo me fijaba nada más que para el Sporting, por eso te digo, entonces, claro, ahí ya, pero encantado, con lo que está pasando ahí. Eusebio, puede dar que pensar que, que la segunda está muy reñida, muy competida, y en caso de que el Real Obedo pegue el salto, podría incluso con este equipo competir muy dignamente, incluso ponerse metas como le ocurrió con el Eibar, es decir, que puedas pegar un salto muy rápido. Evidentemente, yo creo que si el Obedo sube a segunda A, para mí, es menos difícil, en mi opinión, subir de segunda A a primera, que de segunda B a segunda A. Ahora, este equipo, en segunda división A, yo creo que habría que reforzar, no sé, aquí están dos entrenadores, pero por lo menos, por línea, una persona, probablemente, y desde luego, porque evidentemente, como tú bien dices, está la segunda división, en estos momentos, tú fíjate quién están ahí, está el Betis, que estuvo en primera, Las Palmas, que estuvo en primera, el Sporting, que estuvo en primera, el Valladolid, que estuvo en primera, el Zaragoza, que estuvo en primera, y no sé si me queda alguno más por ahí. El Tenerife, pero el Tenerife está bajo, está más bajo, sí. Pero sí que es verdad que todos con limitaciones y con dificultades, porque no hay uno que no tenga... Exactamente, el tema que tiene, es que, tú fíjate las paradojas, el Sporting, si hubiese tenido dinero a principios de temporada, hubiese fichado jugadores, no fichó a nadie, con estos chavales, que lo están haciendo francamente bien, pues ahí están, y entonces viene la segunda parte, que es el tema económico, y el tema económico, afecta ahora mismo, a equipos, como Sasuna, por otros problemas, a Zaragoza, a... no sé, hay tres o cuatro equipos, en segunda división, que tienen serios problemas al final de temporada, o pueden tener serios problemas, todo va a depender, si hay el acuerdo de las televisiones, y hay un reparto más equitativo a los equipos de segunda, y a los equipos, llámese pequeños, de primera división, pues podrán hacer cosas, pero si no, va a haber equipos que pueden caer por temas económicos. Señores, final de la primera parte, nos vamos, volvemos con el, con el fútbol de primera división, con la actualidad, eso va a ser en 30 segundos, no nos marchen muy lejos, por favor. Arrancamos la segunda parte de la grada, saben ustedes que el lunes pasado teníamos la suerte de tener aquí a Quique Mejuto, hoy tenemos la suerte de tener a Eusebio, dos árbitros de primera división, de los buenos, y nos quedaron cosas en el tintero que vamos a intentar subsanar hoy. Eusebio, ¿hacia dónde debe ir el arbitraje? ¿Qué cosas echas en falta? ¿Con qué cosas se está experimentando? Yo pienso que el arbitraje ha mejorado, de la época nuestra, ahora ha mejorado muchísimo. El árbitro ahora tiene planes de entrenamiento, aunque yo lo digo con total modestia, aquí está Eduardo, que entrené con ellos un montón de años, pero tienen planes de entrenamiento racionales, tienen muchos más cursos de táctica, de técnica, de todo lo que es reglamento. Por ejemplo, en nuestra época llegábamos al colegio de árbitros, te daban una bandera y un silba, te lo daban no, tenías que comprarlo tú, y te ponías a salir de linier en infantiles, juveniles, etcétera, etcétera. Hoy no, afortunadamente hay una escuela de árbitros que se hacen unos, lo mismo que pasa con los entrenadores, hay una escuela de entrenadores, y bueno, hacen unos cursos y salen como asistentes, y son gente que ya se van siendo esto más preparada, salen con una base, por lo menos, para poder dirigir un partido. Después, ya según se va ascendiendo, hay unos mecanismos de ascenso y descenso en cada partido, sobre todo desde primera regional para arriba, hay siempre un informador, alguien que informa a una persona que fue árbitro o no fue árbitro, no necesariamente tiene que haber sido árbitro, informa sobre la actuación del colegiado, y esto, entonces ellos al final de temporada tienen una puntuación, tienen unas pruebas físicas y tienen unas pruebas técnicas. El compendio de todo eso hace una puntuación final y los que van quedando primeros ascienden o van a los cursillos a Madrid para luego participar en los ascensos a segunda división, segunda A o primera división. Nos hablaba el otro día, perdona que te corte, me juto de algo demasiado estricto y es partidos de altísimo nivel automáticamente informar al árbitro con el DVD de lo que había hecho bien, de lo que había hecho mal, incluso sin dejarlo cenar, o sea que correcciones automáticas. Efectivamente, si ahora está como delegado informador que informan en primera y en segunda y es además de también en la UEFA. Entonces, antes en la época nuestra hacías un informe y yo llegaba, iba a un partido, no sé, a Valladolid, por poner un ejemplo, yo cogía el coche y después el partido venía a casa y yo al día, o por la noche o al día siguiente por la mañana tranquilamente, oye, habías tomado unas notas, lo que sea, y hacías un informe. Ahora no, ahora lo tienen que hacer sobre la marcha. Una vez que finalice el partido hacen algún comentario con los árbitros y con los asistentes sobre alguna jugada que tengan dudas o por qué tomaste aquella decisión o por qué no la tomaste y sobre la marcha tienen que hacer el informe ya que lo hacen, como bien dices, vía telemática. Pero es justo que luego repasen con el informador tan pronto el partido, ¿no es un poco duro? ¿no vale más dejar reposar un poquitín un día o dos días? Así se hacía antes, lo que pasa es que bueno, ahora han tomado esa decisión y yo no sé cuál es mejor, pero de todas formas también da lugar a que en algunos casos y lo digo no por experiencia mía sino por lo que vi con terceras personas de que llegaban y luego rearbitraban el partido. Dos informadores, o sea, yo llegaba a mi casa y me cogía el vídeo del partido y lo rearbitraban, no, tampoco eso no es justo porque entonces ahí yo estoy poniendo, o sea, es mucho más fácil verlo en un vídeo que lo paro, que no sé qué y puedo tomar nota a verlo sobre la marcha del campo, oye, pues a mí me parece penalti y en el minuto 25 hubo este penalti que no lo sancionó o lo sancionó y no fue, que de la otra forma lo que hacían era rearbitrar el partido y tampoco me parecía muy justo de que gente se apoyase en esos medios para luego hacer el informe del árbitro. Entonces tiene sus pros y sus contras. Pero entiendo que cuando analizas un fallo de esos analizas más en lugar de un fallo de precisión que es muy difícil, fallo de colocación. Sí, o sea, los fallos, se analizan fallos técnicos porque fallos de apreciación no puedes, hombre, tú dices, en mi opinión no ha sido penalti y es tu opinión que eres el informador, ¿no? O no ha sido expulsión o tendría que haberles enseñado tarjeta amarilla o tendría que no se la haber enseñado. Pero yo creo que los fallos que hay, o sea, un árbitro no pita un fuera de juego en un saque de banda o en un córner o en un saque directo de principio de partido, ¿no? De centro de campo. Evidentemente, fallos técnicos, el árbitro es muy difícil que los tenga. Es muy difícil. Ya no los hay ni los chavalinos casi que empiezan. Hombre, puede haber alguno, pero es muy difícil que existan fallos técnicos. Castañón, ¿qué echas de menos en el arbitraje o qué les sobra? Yo creo que los arbitrajes a partir de que es muy difícil para ellos, pero a partir de tercera división ya se ve que hay un nivel de tercera división para abajo. Yo, por ponerte un ejemplo, ayer, sabemos los entradores, todos sabemos que nos pita ya el jueves, sabemos que tenemos estadísticas como tiene todo el mundo, sabemos este árbitro, yo ayer sabía que este árbitro fuera a casa las dos veces que me pitó perdimos. Llanera, esto, Rayo Carbaní, Rayo Carbaní en Llanera, el mismo árbitro, ganó el equipo de casa. Yo con él gané en casa, por ponerte un ejemplo de ayer, que además, como lo conozco, puedo opinar de él, porque puedo tomar un café con él, más fácil que te pita en casa, lo quieres para casa, pero para afuera no lo quieres. ¿Está más preparado? Sí, lo que dice Eusebio. Técnicamente y prácticamente está más bien preparado, no se equivocan en eso, en un fuera juego, en un saque de banda, en cosas puntuales, pero les fallo otra cosa, que antes era lo que tenía Eusebio, Mejuto, esa personalidad no la tiene. Esa personalidad de mandarte, solo con que te miren, no hace falta que venga al banquillo a decirte que estás amonestado, cállate la boca, tal. Solo con que te miren, me acuerdo cuando jugaba a Poladura, Eusebio, Mejuto, me pitaba mi muñiz, nos pitaban en juveniles, y solo con mirarnos a los jugadores o al mismo utensi que para descanse o a los que tuvimos, solo con mirar, ya sabías lo que te quería decir. Ahora hacen el paripé, vienen corriendo, vienen tal, echan a la gente encima, si en casa no te vienen, porque si te vienen en casa y tienes la gente detrás, eso es lo que tienen que pulir. No tienen unificados los criterios de la clase que nos da Miro entre los sentadores, como nos dio Santurio, como nos da Díaz Vega, como nos dio Mejuto en los clases sentadores, no lo tienen unificado. Eso lo vi yo porque lo veo en muchos partidos, lo del portero penalti de expulsión, lo del otro día vi cómo metieron un gol este mismo año, cómo metieron un gol y sacó tarjeta al portero después de meter el gol, si ya distrae de la ventaja y metieron un gol, cosas que no te... Pero claro, estamos lo de siempre, igual que yo sentador de preferente, ellos son árbitros de preferente, igual que yo, no puedes exigir lo que yo tampoco doy, no puedes exigir, pero claro, es lo desde fuera. Lo que más os falla, ellos podrán decir lo mismo de los sentadores y en la personalidad. Tú antes, lo que te vuelvo a recalcar, te miraba por la dura, te miraba un sello, te miraba cualquier... Me cago nada, te miraba, no hacía falta que viniera a amonestarte. Ya sabía que estabas protestando demasiado o haciendo algo demasiado. Ahora, claro, ahora cambia, cambia todo. Jaime, hablábamos el otro día con Mejuto. Bueno, cuéntale. No estoy de acuerdo con Eusebio. ¿Que no estás de acuerdo? Para nada. Bueno, pero ya contaba con ellos. Y no estoy de acuerdo con Castañón, para nada. Tampoco. Vamos a ver. Lo voy a explicar a mi manera. Sí, señor. Los de ahora son como los de antes, salvo ahora, lo único que hay de ahora y de antes es que ahora los dirigentes viven de puta madre y los de abajo van poco a poco. Mira, cuando tú empezaste a pintar y Mejuto y Pola y el otro, igual que estos chavalinos de ahora. Claro, tú los de ahora, ven yo los fallos, pero claro, estamos hablando de unos niños que están empezando. Mira, yo ayer que fui a un partido de fútbol, lo digo de verdad, había los allí, ¿daben y unas voces? Sí, hostia, oh, pero si todavía no toco la pelota, porque como no estaban fuera de juego y hasta que no vaya la pelota tocada, no hay fuera de juego. Como no lo saben, unes motes, y unos chiguitos, y unas cosas. Los chavales ahora están como antes, igual que ahora. Lo único que tienen ahora mejor, dos trajes diferentes, que salen más guapos que cuando eran negros, pero después va el chaval, el que sabe o que deja de saber, ¿entiendes? Y las diferencias son muy claras. Hay árbitros, yo conozco a uno que era del grupo, ya una vez te hablé de él, y el otro día dijo Mahuto que lo llevaba él, que lo estaba siguiendo él, un chaval de arriba de sello por allá delante, buenísimo, y eso se ven, eso se ven, esos árbitros. Pero ahora están igual, los árbitros y los entrenadores, los entrenadores meten y peseta para el árbitro, joder, joder, a la línea lo tienen atoxigado, porque vas a los campos lo tienen atoxigado, igual que antes, igual que antes, salvo que antes éramos más amigos, porque ahora el colegio este que habla el señor Eusebio, los dirigentes estos, que nada más que van a lo de ellos, yo creo, y aquí los de Asturias tienen una cosa, no son como estos, que hablan, oye Eusebio, ¿puedes venir a entrenar los míos? y venía, los de ahora con los jugadores, no joder, ya llegó don Manuel y compañía a marcar ellos unas normas con los jugadores y los entrenadores, diferencias totales, no puedes preguntar ellos nada, ni un paisano viejo como yo, oye, cuánto falta, cuánto, pónete un focicu de la Virgen, y eso, oye, mal dirigido por los dirigentes, y esos dirigentes hacen lo mismo que hacen en primera, no los ayuda nadie, es mentira, este Sánchez Arminio que tengo aquí yo, que ahora quiere seguir otros cuatro años, cuando tiene ya setenta y pico, está como yo, usted tiene que jubilarse y dejar paso a los demás, porque en el tiempo que lleven veinte años, no cambiaron nada en el fútbol, siguen igual, siguen igual, la golfería, lo único que hicieron fue aumentar más árbitros, arriba para que cobren, en vez de cogerles perros para ampliar el fútbol y hacer algo más, un poco más, o que los guajes que jueguen en segunda regional o piten en segunda regional tengan un chándolo, tengan algo, ahí van muertos de frío, sin nada, sin ninguna cosa, porque antes no había ni café, pero es que ahora tampoco lo hay, y hay dinero, ¿entiendes? porque los equipos tienen menos dinero todavía que antes, todavía menos, y están, nadie los ayuda, nadie, y llegas a los altos de primera, las equivocaciones son individuales en paisano, hay mucho oído, pero siempre manda uno, siempre manda el árbitro, y no hay, oye, usted, ¿por qué no hicieron las expulsiones temporales? ¿por qué no hacen más cosas? ¿inventen alguna cosa de ayuda para cuando un árbitro expulsó a uno, se meta a otro? ¿no sería igual el público no se pondría encabronado por expulsar ya a uno? ¿se meten a otro? Bueno, ¿pasa algo en el baloncesto? ¿qué pasa en el baloncesto? ¿hay algún follón? Ninguno, ¿y en el fútbol? Sí, usted, el árbitro se equivocó el otro día, un penalti, de más facilidades, joder, ponga las cosas bien, penalti de rebote, de no sé qué, pero diga usted, la mano y es la que va al balón, y los demás, es una parte del cuerpo que puede tocar por las circunstancias, que sea igual que un balón pega en el culo, puede pegar en el hombro, y no tiene que ser penalti, diga usted, penalti y en la mano, y fuera. Eusebio, ¿tú qué tienes, información privilegiada? ¿Hacia dónde caminan las nuevas normas en el fútbol? ¿Dónde se está trabajando? Independientemente de lo que decía Géme, que es cierto que el señor Platini trabaja en temas como la expulsión temporal, ¿en qué más se está trabajando? En la reunión que tuvieron ahora en el Internacional BOR, que es el órgano legislativo de la FIFA, han tomado el acuerdo de que a partir de la próxima temporada, cuando una jugada que es ocasión manifiesta de gol, y expulsan al defensa o al portero, y pitan penalti, o sea, ese equipo lleva tres sanciones, una es el penalti, otra la expulsión del jugador, y luego una tercera que es que al domingo siguiente ese jugador lleva un partido de sanción y no puede jugar, entonces ahora lo que van a hacer es quitar el partido ese de sanción, o sea, que seguiría existiendo la expulsión y el penalti, en mi modesta opinión es excesivo, con el penalti sería suficiente, pero bueno, por ahí van. Están estudiando también el que en las sustituciones, los jugadores sustituidos que puedan volver a participar, lo mismo que ocurre en el fútbol sala o en baloncesto o en otras disciplinas deportivas, o sea, que un jugador lo sustituye por cansancio, por lo que sea, y se sienta en el banquillo y luego lo vuelve a cambiar por otro y harían esos cambios, no está todavía... Bastante esas sustituciones temporales, entiendo que se habría que acabar con el cupo de tres, ¿no? Entonces... Exacto, es que es eso, pero de momento es lo que te iba a comentar, que no han acordado o no sé, por lo menos yo no lo leí en ningún sitio, qué número de sustituciones se podría hacer o cuántas veces se podría hacer o si las veces que quisiese, no lo sé, entonces eso va por ahí también y luego lo que hablabais de las expulsiones temporales es que eso está este Platini, el presidente de la UEFA y que el otro día además lo vi por ahí en un tema que me gustó porque bueno, parece ser que él quiere introducir cambios en el fútbol, lo que pasa que está el tema de la FIFA, la FIFA ahora va a tener elecciones en el mes de mayo, hay cuatro candidatos, entre ellos está Luis Figo, está Blatter, el actual presidente, está un príncipe árabe y el presidente de la Federación Holandesa, el presidente de la Federación Holandesa, yo lo que lo estoy siguiendo por ahí también me gusta porque es un hombre que viene con ciertas innovaciones, pero bueno, son unas elecciones quien lo tiene menos difícil es, yo creo que es el señor Blatter que es el actual presidente y un poco es lo que hay, el fútbol, mira, yo ya lo creo que ya lo comenté aquí alguna vez, el fútbol, el IFAB que es este que decimos internacional, son personas que se reúnen allí, son personas generalmente mayores y yo ya estoy en edad ya también de entrar, pero personas mayores, personas que la vinculación con el fútbol y lo digo sin ningún empacho es escasa, entonces ¿por qué no puede estar en ese órgano legislador entrenadores, árbitros, jugadores, directivos, periodistas, gente que esté metida en el meollo del fútbol? Pues bueno, así está y yo lo veo un poco como hay un coto cerrado, ¿no? No obstante, estaremos de acuerdo en una cosa que uno de los grandes méritos del fútbol también es mantener las normas estables durante muchos años, es decir, todos tenemos familiares que en un momento dado ya no están con nosotros y si volviesen habría muchas cosas que no reconocerían, pero sí, el mundo del fútbol sí sería reconocible porque se mantiene como decimos muy estable, ¿no? Totalmente de acuerdo, Carlos, pero yo por ejemplo soy de los que digo que hay que aprovechar no sé, la coyuntura actual, los medios tecnológicos, no para arbitrar un partido con una cámara, pero que sirvan de apoyo para la toma de decisiones del árbitro, que además se hace instantáneo, pasa en las empresas, pasa en otros deportes y se puede aprovechar, mi opinión, se puede aprovechar por ejemplo, tú ahora llegas a un partido de UEFA, bien digo, y va un autobús con árbitros porque va el árbitro principal, los dos asistentes, los dos de puerta, el cuarto árbitro, o sea que van seis, más el delegado federativo, van siete paisanos, siete personas, perdón, van siete personas, si antes íbamos tres y íbamos sobrados. Pero a pesar de todo eso, a pesar de todo eso y luego ya entramos, nos vamos al derbi, se delega mal, el árbitro principal delega mal, es decir, sigue anotando las tarjetas, sigue llevándole el tiempo, yo creo que está excesivamente cargado en un partido de fútbol con la tensión que hay, hablamos ya del... Sí, sí, correcto, porque el cuarto árbitro puede anotar las tarjetas y oye con el pinganillo, oye, cuando llega y amonesta al siete y luego vuelve a amonestar al siete, sobre la marcha doble amonestación o la clave que tengan, no sé, porque llegas y evidentemente en los jueces de gol que pusieron, el fútbol no nació con jueces de línea, nacieron jueces de gol y además estaban sentados en una banqueta allí con una bandera. ¿Qué pasó? Que le dicen, joder, este paisano tal que lo ayude en la banda y salieron y pasaron a jueces de banda o asistentes que vamos ahora. Pues en partidos de UEFA yo he visto que además de estar allí el juez de gol, han entrado goles, han entrado balones y no se ha dado gol. Y no recuerdo los nombres porque tengo sacado los datos. Pero bueno, también hay que pensar que fallos siempre va a haber. Castañón, nos vamos al derbi. Nos vamos semana de partido importante, semana de fútbol de etiqueta. Lo primero, felicitar que hayan puesto el partido el domingo a las nueve, que no os perjudique a los equipos de tercera, preferentes, regionales, si nos suponen un domingo a las cinco o bueno, o un sábado nos mata a todos. Nada. Partido... Cuénteme cómo... Sensaciones. Sensaciones bien claras, la que... Lo de siempre que estará de acuerdo la mayoría de la gente que estamos en esto. El que finaliza gana y estará en detalles. Tendrán sus cinco oportunidades el Madrid, sus cinco el Barcelona. Ahora el Barcelona está en estado de gracia con Messi. El otro, bueno, el Madrid está Bail ahora, está Benzema, parece que Cristiano no está muy fino. Bueno, parece. Esos partidos... Esos partidos, da igual que sean el Noucán, que sean el Bernabéu, el que mejor... el domingo, el que llegue, consiga anotar. Está bien fácil. Puede dominar el Barça, puede dominar el Madrid, puede salir el Madrid al contragolpe, puede el Barça replegar, como decimos, o jugar a la contra. Yo creo que la clave va a tener la definición. El que defina, Luis Suárez, Messi, Neymar... Ahora ya mete hasta el Barça goles de córner, de estrategias, que yo soy de los que pienso que ahora se está viendo porque los mete. Porque no creo yo que Tito Villanova, el Tata Martino, Guardiola, no te enviara córner sin ensayados porque los tiene, hasta un equipo de segunda regional que luego te salga bien o que llegue el balón donde tiene que ir, eso es otra cosa. Y el Real Madrid lo mismo, el Real Madrid quien da por muerto al Real Madrid. Nadie. Si tengo que apostar, no apuesto por ninguno porque quién sabe lo que puede pasar. No es muy claro que es el primero contra quinto ni el primero contra sexto y en el Nou Camp que el Real Madrid tendrá que despertar. Bueno, yo ampliando un poco voy a hablar un poco de lo de los altos. Esos seis que van, los ocho, la Seattle Card, eso es porque los dirigentes nada más que miren para ellos. Tú dijiste es un núcleo que hay ahí y todo para ellos. Para atrás no mira a nadie, nada más que más para ellos mantenerse, que sigan con 80 años, sigan cobrando grandes cantidades de dinero, que las cobran y después ser agradecidos al cuerpo de los árbitros, entiéndelo. No miren para abajo, para abajo no miren, no, para abajo no. Vamos a seguir porque el señor Majuto que se terminó de su sueldo, ganaba eso, Majuto que es amigo mío, ganaba su sueldo, trabaja en el Estado perfectamente, un tío maravilloso y encima después van a incrementarlos, van a incrementarlos porque lo dice en los estamentos de Sibat Blatter que tenía que estar ya en obras públicas. Sibat Blatter, el otro, el otro. No vaya usted por ahí. No vaya usted por ahí. Un buen árbitro puede mejorar un buen árbitro puede mejorar al resto de los árbitros, de los compañeros. Y eso es lo que hace. Y Eusebio ha hecho eso durante años y seguro que ha mejorado muchísimo el colectivo arbitral y también lo está haciendo Mejuto. Los árbitros que se ven por ahí piten igual, igual que cuando el señor Eusebio entrenaba, jugaba. Mira, cuando Eusebio pitaba, se vía el penalti y lo pitaba y si no lo hubiese equivocado y a lo mejor fue, pues se equivocó y eso pasa ahora. Y lo que hay que dar es facilidades a que eso no se produzca. Aunque haya una equivocación del árbitro, que una posible es posible porque, oye, todo el mundo no lo ve. Mira, te voy a contar una cosa. Mira, cuando estuvo el otro día aquí Marcelo Campanal, había una cosa que le dolía que en su época no tuviera. Y era el vídeo. ¿Para qué? Para analizar, para ver el vídeo. Que no lo grabas en el vídeo, para verse, para ver cómo podía mejorar. Eso, Eusebio tampoco lo tuvo, ¿verdad Eusebio? No lo tuvo. Entonces, evidentemente, Eusebio reconoce, entiendo, que el hecho de que ahora mismo se pueda grabar le viene bien al árbitro, le viene bien al deportista, le viene bien al futbolista y le viene bien al entrenador. Entonces, El vídeo, nada más que bien para joder al árbitro. Entiéndelo bien, nada más, porque son cuatro periodistas que intentan eso, buscar, y mira, mira, ¿dónde está el fallo? Hay virtud, está alguna virtud. Y este hombre se equivocó. Cuando uno, ese hombre se equivoca, que no pasa nada. Si hay facilidades en otras formas, porque puede haber una equivocación, tiene penganillos, tiene tal, oye, se equivocó, ¿y qué? ¿Qué voy a hacer? Oye, pues, la solución es el problema. Pero entiendo usted que un árbitro lo pueda ayudar mejor Mejuto, o que lo pueda ayudar mejor Eusebio, que lo ayude cualquiera de la calle. ¿Pero ayudarlo a qué? Ayudarlo a mejorar, a mejorar, a ver los fallos. Vamos a ver, el árbitro de ayer que vivió pintar un penalti que no fue, ¿quién lo va a mejorar? Nadie se equivocó y se equivocó. Eso está claro, y se va a equivocar antes y ahora. Pero lo que va a mejorar, Eusebio, cuéntense de usted. Pero mira, es que, por ejemplo, que Keke Mejuto esté informando, eso es bueno para el arbitraje, porque fue un árbitro pistonudo, ahí está, y ahí está su currículum. Sí. Es una persona que es dialogante y es bueno que esté dentro de la organización y que esté, porque mira, no solo está en primera división en UEFA y en FIFA, están llevando, y lo hablabais aquí, chavalinos de tercera división y esos... Pero yo no dije eso, dijo lo este señor, yo no dije eso, yo digo, los ocho que van en el autocar, que van en el autocar, ahí a pitar, detrás de la portería, que no manden para nada, eso es ampliar, ampliar el dinero o gastar, gastar el dinero, hablo de esos árbitros, no de que digas tú como yo, oye, coño, vi pitar un árbitro, un niño que vi yo, agranda, por ejemplo, que el que los lleva allí, y joder, pues oye, hay un niño que pita, y el otro día hablando con Quique, y síguelo yo, eso sí que es diferente, es eso que es diferente, que tú vayas y hables y coño, mira, yo hablo de aquellos ocho que van en el autocar, allí, allí, no hacen nada, van, o por lo menos los que están detrás de portería, sí se puede cambiar por alta tecnología, eso estamos de acuerdo, la FIFA lo hace, la FIFA lo hace, pero la postura del informador es importantísima, importantísima, y que gente con experiencia que esto que ande aleccionando, permítaseme la expresión, a los chavales, a los que comienzan, importantísimo. Que Quique Mejuto lo haga, teniendo como pito una final de Champions. Me parece normal, que Quique Mejuto lo haga, o que lo haga cualquiera, que fue árbitro, que vaya, el chidejigón, o el otro, el otro, que vaya y fue informe, coño, vi un chaval, yo a Quique, que les dije otro día, oye, hay dos árbitros que hay por ahí, claro, y dije yo, tú a quién lleves, al que lleves tú, lo van a subir, o al que llevo yo, que soy un mal árbitro, no, al que lleves tú, eso está claro, ¿por qué hay hermanos y primos y compañía, y van y van? ¿Por qué? Porque hay enchufes, joder, el rollo, hay que ser serios y decirles cosas, oye, mentira eso, oye, y te voy a decir por qué, vale, vale, te voy a poner un ejemplo, mire usted, el hijo de Carlos Sain, durante mucho tiempo se decía, que estaba ahí por el tema de su padre, ¿no? En el mundo de los coches, el mundo, en el mundo de los coches, bien, bien, un momento, un momento, en el mundo de los coches, en el momento que llegas a Fórmula 1, ya no engañas a nadie, absolutamente a nadie, o eres bueno o no eres bueno, primera carrera ahí está, por tanto, que tú no engañas, tú, tú, los enchufes te valen una temporada, pero no te valen toda tu vida deportiva, no te valen, o no, si le valieron alguno, pero en condiciones normales no te valen, te vale lo que te vale, hubo árbitros aquí, que eran de aquí, incluso de aquí, que estuvieron pitando 12, 15 años en primera, y el primer año ya tienen que estar fuera, joder, lo sabes tú y lo sabe todo el mundo, joder, una cosa muy importante, ¿por qué se me fue usted del derbi? Cuénteme algo del derbi, cuénteme algo del derbi, cuénteme algo que estamos en actualidad, cuéntemelo, del derbi de los otros partidos, mire usted, el derbi se va, se va a deshacer, en el mérito de dos jugadores, que son Cristiano Ronaldo, y Messi, porque los equipos, igual que el entrenador de un lado, que el del otro, porque el del otro, y el del Barcelona, todavía el otro día contra el Eibar, decían que hoy han jugado bien, y hostia tío, pero cómo puedes decir un equipo de 500 millones, que yo vi el partido, 500 millones contra 12, y que jugaron bien, jugó tan mal, como el Eibar, el partido lo decide, una estrella, que lleve así, y vas a Madrid, y pasa igual, uno juega bien, los demás no valen para nada. Usted me va a contar, que me lleva comiendo la cabeza, toda la vida, que en el Barcelona, los Xavi, los Iniesta, y compañía, no son buenos futbolistas. No, pero en este caso, esos chavales, esos chavales, por las circunstancias de la vida, y los desaparecieron, vino uno, que como haz lo que quiera, o lo que eso, pues dijo, pues los quito, ya los empezó a quitar el Marqués, el que más sabe, el que más, un equipo, que a mí que me diga, a mí que me diga alguien, que es Xavi, y es Iniesta, no están para jugar, que no jueguen 38 partidos, pues parece correcto, pero que jueguen 24, a pleno rendimiento, pues lo veo eso, y el primero que los cambió, que los quitó de ahí, fue el señor Marqués, ya el primero, y ahora viene Luis Enrique, y ponga allí el 4, a correr el 13, en medio campo, y lo jodió, punto, nada más, son de ridículo, los dos partidos. Español, si el fútbol, es un estado de ánimo, seguramente ya lo mejor el Barça, que el Madrid, ¿no? Yo, opino, que la diferencia va a estar, en escoger los centradores, a quien tienen que poner, el estado de ánimo, al derbi, al clásico, pongas a quien pongas, todos van a estar de un ánimo, como... Pero sí que es verdad, que hay cierta gente, por ejemplo, pongamos nombre Casillas, que está jugando, con una espada, encima de la cabeza, ¿no? Oye, pues pon a otro, pon a otro, es que es bien fácil, cuando España quedó campeona del mundo, se puso un tal Pedrito, se puso y jugó, jugó Pedrito, y venía de tercero. Pero, ¿hasta dónde un entrenador, debe respetar, entre comillas, los salones, la trayectoria, el historial? Lo mismo cuando... Lo mismo que te respeta a ti el jugador, o te respeta al presidente, tú tienes que saber cuándo tienes que sentar a alguien o no, y a veces, tienes que a veces decir, hoy tengo que quitar a este, para que los demás se den cuenta de que aquí el que tengo que organizar y decidir soy yo, y a la final salte bien, al final salte bien, perderás ese partido, o no, o a lo mejor lo ganas, sacas a otro que piensas que no, pero tienes que poner a los que mejor estén, las sensaciones. Yo acuérdame cuando jugaba, y cuando me enteraba este señor, y cuando me enteraban otros, te decía, estoy cago en día, está poniéndome este, pero si yo ando peor que este otro, ¿por qué? Pero dabas otras sensaciones, o estabas tú mal, y te ponían, las sensaciones, y el que mejor está dentro, que nadie te diga lo que tienes que hacer, en lo que no tienes que hacer, tienen que equivocarse él, no equivocarse los de fuera, lo que pasa es que aquí en Madrid, como en Barcelona, la prensa, estamos viéndolo, el otro día salió un presidente a desmentir un periódico, si tienes la conciencia tranquila, que diga lo que quieran, y a mí puede salir en la, por otro ejemplo, en Pola Vena tenemos un periódico, puede decir lo que quiera el periódico, puede decir la copia de Mieres, puede decir, si tú estás tranquilo, y dices, tengo que poner a este, porque lo tengo que poner, y quitar a este, porque lo tengo que quitar, y ya está, yo lo veo así, pero entendemos que hay cierta gente que puede gozar de un poquito más de gula, en el sentido de decir, pero eso pasa en los trabajos, en todos los lados, tú sabes que hay entradores puestos a dedo, entradores que tenemos que salir desde segunda regional, o entrenar 40 años en tercera, o en preferente como, este señor que tenemos enfrente, claro, hay entradores a dedo, ¿qué méritos hizo alguno para entrar en segunda división B, o en segunda división? y otros tenemos que ir al curso de entradores, llevar 12 años entrenando en regionales, en primera regional, tal, otros, según salen de jugadores, a, a entrenar en, ¿sabes lo que me ha costado a mí entrenar en preferente? Y jugué en tercera división muchos años, en segunda división B, pero, te cuesta, te cuesta, y lo mismo, tú sabes, tú a qué tendrías una alineación, bueno, tú, a qué tendrías una alineación para el domingo, además de los dos equipos, todos tienen una alineación, yo no me imagino una alineación sin Iniesta, y a lo mejor el domingo no tenemos, o no me imagino una alineación sin Modric, que ya empezó, antes de poner al, al otro barcelero que ficharon, claro, y yo gustame los dos equipos, le gustame jugar a entrenador, pues antes de estar en casa, y jugar, yo pondría a este, a este, a este, yo sé quién pondría la portería, sé quién pondría en el lateral derecho, sé quién pondría yo, yo, pero yo no estoy entrando con ellos, ni sé, si tengo al de atrás, al que está encima de mí, me dice, eh, para tener el contrato de Asia, hay que poner a este, ¿qué me quieres decir a mí? que como Lucas Silva, no hay futbolistas en España, Iborra, o alguno de estos, yo no creo que, que se meta mucho en esos follones, no, yo no, no te puedo decir, no te puedo decir, la grandeza, yo creo que, la grandeza del Madrid, pero que la grandeza del Madrid, es de uno grande, es que gane partidos, y si tú consideras que, nadie te discute nada, yo tengo un ejemplo, un ejemplo bien claro, que a lo mejor me equivoco, de los que estamos aquí en la mesa, yo el Tata no lo conocía, y llevo en el fútbol toda la vida, desde que tengo 10 años, ¿y quién te imaginas a ti, que pudo haber traído el Tata? ¿y el Tata entrenó un año al Barcelona? ¿y tú quién te imaginas, que lo pudo haber traído? no tengo ni idea, chico, pero bueno, Guardiola del Val, lo conocemos todos, Tito, pero a Tata, a un amigo del presidente, ¿a el Tata quién lo trajo aquí? y tú no crees que a lo mejor, el, 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 pero tú no crees que a lo mejor, en ese momento, la importancia, y la influencia de un futbolista, como el argentino, pudo haber traído un compatriota, ¿qué ocurre? Bueno, entonces hay cosas que ya se sale, del margen del entrenador, entonces, el domingo con Messi, jugará quien diga Messi, juégame a la derecha este, a la izquierda este, y por detrás este, digo yo, no, si tuviera mucha mano, decían que había otro chaval, que ya no está, que era muy amigo de él, que jugaba porque lo decía, ¿qué hacéis? creo, bueno, lo que di la presa, que yo ni estoy ahí, ni nada, pero que hay muchas circunstancias, que rodean a esos equipos, hay muchas circunstancias. Bueno, seguramente el día de mañana, un personaje como Villa, nos contará muchas cosas, exactamente, mira, y nos aclarará muchas cosas, muchas cosas de lo que pasaba, en aquel vestuario, Villa evidentemente, ¿no? ¿sí? Sí, seguro, seguro que sabrá muchas cosas, entre ellos, él salió hoy, y nos sabe, los padres no se entienden de nada, joder, está claro, los padres no se entienden de nada, que vive, como el rico, joder, que no se entienden de nada, que vive en el bienestar, yo, ahora yo pregunto yo, mira, es impartido, llegues al colegio de artes, y ahí están mucho más organizados, pues yo creo que el mejor árbitro que decide, no, no, yo no me meto con usted, joder, que no me meto, el Sebi es amigo mío, pero, eso, eso considero que sí, de cinco manos, de la mano, no más, mira, yo no me meto, me meto contra el estamento, me meto contra este, sí, sí, contra este, contra el Cátabro, sí, me meto yo, claro, y contra Villano, todavía está el fútbol modesto, y si atacan al arbitraje, usted está, y ahí, viste que rápido lo cambiaron, nada, ponemos ahí, decí que ahí huelga, y mándalos a tomar por culo, eso está ahí vivo, y que no sale más, yo en eso, sí que digo, que los árbitros, los tienen mejor montados, ¿por qué pinta ese chaval? Porque creo que es el mejor, el árbitro, yo, yo también lo veo en los partidos, si lo veo, lo ves con una seguridad pintando, de miedo, en cualquier partido que vaya, puede equivocar, si no equivocase, porque uno no ha jugado, una trampa de un jugador no se ve, pero sin embargo, ya ves, van a ir los mejores, punto. Está, Mateo Laoz, es un árbitro que además, en el campo, tiene una personalidad, habla con los jugadores, tarda en tarjeta, o sea, tarda, quiero decir, no tira de tarjeta alocadamente, es un hombre que, a mí, yo creo que fue el mejor, o sea, el nombramiento perfecto, para el partido, antes de sacarte la tarjeta, ya te dice, amarilla, y te la saca, no te va, te pone la tarjeta ante la cara, por cierto, hay una cosa que me indica mucho a mí, en el mundo del fútbol, y lo veo incluso en los niños, y lo hacen los entrenadores, que le saltan al árbitro aquello de siempre, cuando es la primera falta, y dicen, árbitro, que es la primera, o sea, en ningún momento se mira la gravedad de la falta, sino si es la primera o no es la primera, hay que mirar la gravedad, claro, hay que mirar la gravedad, pero eso es algo que hacen, es que, he visto dos partidos de niños, y lo han hecho los entrenadores, y se han saltado enseguida diciendo, árbitro, que es la primera, y dicen, joder, pues da igual, no, no es así, bueno, pues tampoco está mal, oye, oye, el árbitro, a mí me presta que haya diálogo, eso tiene que haberlo, porque no tiene que haber ya una dictadura, y la dictadura se produce, los niveles de arriba, y que vienen enfocados hacia los árbitros ahora, los árbitros, que yo lo sé, y tú no lo sabes, tú hablamos de coches, mira, los árbitros van a entrenar, y saben lo que hicimos, y lo que antes, sabíamos quién nos pitaba, como dice este, oye, es que nos pita uno que en casa barre, claro, y por qué le interesa al entrenador, y eso pasa en España, por qué le interesa al entrenador, quién pita, coño, no lo va a interesar, claro, ¿por qué le interesa? Le interesa porque, pero le ha hecho, porque sabes, a tus centrales, al medio defensivo, al punta, sabes decir, este tira rápido de tarjeta, tira... Eso se podría llegar a esconder, es decir, el mundo del arbitraje, comunica a sus árbitros, con una antelación, entiendo, de 15 días, dónde va a arbitrar, pero eso se podría esconder, ¿no? Y generarían menos violencia, porque siempre nos acordamos... Yo en cierta ocasión comentaba, cuando estuve en la liga, la posibilidad de que las designaciones se hicieran, y iba a los árbitros ya de sábado a Madrid, y hacer una especie de reunión, o una reunión, o unas charlas, y desde allí ya decir, mire, usted va a pitar a Elche, usted va a pitar a Gijón, usted va a pitar a Oviedo, usted va a pitar a Murcia, usted, en fin, se necesitaba dinero, y no se llevó a cabo, no obstante, ahora están haciendo los nombramientos, y los hacen con 15 días de antelación, lo que pasa es que los publican, pues generalmente, con una semana, por ejemplo, yo recibí, recibo los nombramientos, y los recibí, si no me equivoco, el viernes, el viernes por la noche. Pero es para cerrar este tema, tú sabes perfectamente, Eusebio, que cuando se hace eso, hay muchas veces, que la prensa, que tiene que llenar muchas hojas, y muchos programas de radio, dice, acuérdense ustedes, al público, que este fue el que nos pitó allí, y el que nos estropeó tal, y aquel penalti, y eso está generando, evidentemente, violencia. Yo creo que no debería ser tan importante, saber quién era la letra, porque ya ve usted, como Juan con ello. Te da igual, nosotros nos enteramos dos días antes, te lo pongo en la página de la ceración, pero es igual, aunque no lo sepas, tú ves al, eso ya entra dentro de la táctica, de la táctica, de la estrategia del entrador, tú hora y media, cuando llegas al vestuario, como llegan al geme, que ya estaba afuera, te da la alineación, salía afuera, ya entraba, pítanos este, este, acordáis los señales, pierde de aquí, o cuando lo apuran, vete el capitán, o tú, que lo conoces, te velo por aquí, cosas, cosas como toda la vida, cosas que aprendemos de los entradores veteranos que ya te dicen, que ya te van a decir, que ya te van a decir, y esperar para dar la mano y esas cosas, hay los que te admiten la mano de buena gana, hay los que, Valtemás no dirige a ello, eso ya, como toda la vida. Es una falta de educación por parte del árbitro, porque, oye, puedes discrepar, o lo que sea, pero como educación, aquí tienes a, una persona con muchos partidos, en las categorías de abajo se nota mucho, pero en las categorías de abajo también se sabe quién va a acelerar el árbitro, que va a subir o que va a bajar, el que lleve un árbitro desde abajo, va y sube. Señores, nos vamos, la cita el próximo lunes, la hora a las diez y media, dándole las gracias a nuestros invitados, Jeme, buenas noches, y vea usted el derbi bien, que me tiene que contar muchas cosas el lunes. Yo el derbi lo veo normal, yo veo lo peor para el Atlético de Madrid que hay un desastre de equipo. Eusebio, muy amable, gracias por venir y por ampliarnos temas relacionados con el arbitraje. Gracias a vosotros por la invitación. Y Castañón, ha sido un placer. Muy bien, más placer fue el mío estar aquí. Y estás invitado cuando tú quieras. Yo siempre que me llaméis, no hay problema. señores, lo he dicho, la cita el próximo lunes, la repetición los martes a mediodía. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.